No hay droga aquí que me sacie, las ganas se las lleva el aire A contrapiento las de irme contra las de quedarme Tengo mil cubriéndome la espalda aunque nadie que me respalde Y eso me agrada porque sé que llegaré aunque sea tarde Me pesan hasta las venas, van en cadena todas Se cruzan los cables y hasta el ser más constante me ignoran Esto es terapia pa' vuestras cabezas locas Tengo un psicólogo dentro que me contradice el test a todas horas El tiempo se llevó mi energía, pero la mente me la cargó dejándose la varios vacía Por dejarme llevar tus neuronas, ahora son mías La próxima vez lo piensas y te quedan todavía Sigue rezando frente a ese espejo donde viste a Verónica hace tiempo Y se te descompuso el cuerpo Donde confundiste el malestar con el infierno Ahora sabes que es cada cosa y ves el cielo pequeño Como mi vial, tú no mi rutina Alejo las táxicas de arriba, en otras palabras vivo la vida Ni el diablo es tan malo, ni Dios cura heridas Pa' saberlo bien hay que pensarlo, hay que hacer con el tiempo migas Revertiempo temp, tem, 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 ya ardi en destaca Taca, sé que te narro en ben caro el placer Que un palo de click flash, notista el tiempo pasarista Revertiempo temp, tem, 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 ya ardi en destaca Taca, sé que te narro en ben caro el placer Que un palo de crack, no vendo droga soy la droga Hay un mundo que el ojo no percibe, solo el 1% de lo que te rodea es visible Mi alma reencarnada gira ante Dios, cada vez me acuerdo más sobre mi vida anterior Y sé que verme es cuece, si soy tu viernes 13, a veces pierdes otras ganas Y eso bien que te enriquece, mi familia desahuciada, mamá me entristece No voy a aguantar más gilipolleces de ningún jefe, si el diablo me vence me entrena más duro Con otro enfoque maduro, al tiempo que calculo subo a flote Sumo mi flota, si hay pelea, fumo mota, humo mi boca, llamadme chimenea Yeah, voy descubriendo mi labia, con un puto micrófono escupiendo mi rabia El cast diamante es oro, el denaro agobia, insignificantes somos megalofobia Paga el pato, bien lo vas debiendo, quieren comer de mi plato pero el plato está ardiendo Cato el manantial, le saco el sustrato bebiendo y te empapo del rapo, más guapo no hay flatos corriendo Llámalo como encarte su hermano, mi letra parte durano, no se puede llamar arte urbano Iluminado te haces llamar te apago, ensucio tu rap puro, si vas a oscuro te aclaro Reve el tiempo te Tencia Ardín de stack Taca Que te naro en ben, caro el placer, que un palo de click Las noticias, el tiempo pasa Dicta Reve el tiempo te Tencia Ardín de stack Taca Que te naro en ben, caro el placer, que un palo de No vendo droga, soy la droga Vivial, danger, el psico sucio, el efecto 33, DJ Lefran en los platos man, hot ghost, ERN en el beat